Rocío Donal es de primera, tiene MB de calificación, ya ven que la UNAM antes se calificaba NA, no acreditada la materia, S suficiente, B buena y MB muy buena y luego había la E, que es excelente. Pues hasta allá está para mí el desempeño de Rocío Donal. La refinería ya está produciendo, faltan procesos de refinación, pero ya está produciendo. Se hizo en tiempo récord, no hay en el mundo ninguna obra que se haya hecho en cinco años de esas dimensiones con el costo que significó la construcción de esa refinería. No tengo más que agradecerle a Rocío por su trabajo acerca de que no es de Veracruz, fue electa diputada federal por Veracruz, ya fue diputada federal por Veracruz, fue electa senadora de mayoría. A ver, ¿cuántos votos obtuvo Rocío Nale?, que conste que tú preguntaste, para que no me vayan a mí a cepillar en el INE. ¿Con cuántos votos ganó el Senado de ventaja? Obtuvo un millón 820 mil votos en el 2018, 48 por ciento. ¿Y el segundo lugar? La herramienta. Ah. No hay que decirle que tiene, es el segundo lugar. ¿Un millón? Doscientos y seis. Doscientos y seis. Es el mismo que está ahora también, ¿verdad? Es el que está ahora. Que trajo a los de Vox. A los de Vox, sí, invito a los de Vox. Los fachos. ¿Para qué me preguntas, eh? Miren, ¿como cuántos votos de más?, ¿como 500 mil? 500 mil, más o menos. Más o menos.